De la mano con varias entidades y con la Oficina de Generación de Empleo, el Departamento para la Prosperidad Social realiza en Ocaña el proyecto denominado Incentivo a la Capacitación en Empleo, abierto para cierto tipo de población. En días pasados se hizo una importante alianza entre el Departamento de Prosperidad Social, el SENA, en cabeza de la doctora Samira Paredes, y en este evento específico con constructores en el municipio de Ocaña. Como la población en general sabe que el tema de construcción está en bastante auge, entonces prácticamente estamos haciendo una alianza estratégica entre las entidades públicas y privadas para consolidar unos convenios que beneficien a una población específica que requiere el DPS que sean atendidas. Esto se adelanta con constructores de la ciudad, con el fin de que sus obreros sean capacitados con estudio y además reciban un auxilio de 200 mil pesos mensuales. 60 personas ya hacen parte del tema. Que van a ser atendidas en estos cursos de este año para que con el convenio se les garantice a estas personas que el empleo con estas culturas sea garantizado para que el otro año vayan a generar un tema de empleabilidad y vamos a mejorar el nivel de pobreza de nuestro municipio. Entonces es importante fortalecer este tipo de alianzas estratégicas que van a generar mejoramiento de las condiciones de vida de estas personas. El tema avanzará en el municipio y los tipos de población seleccionados variarán para brindar mayores posibilidades a quienes habitan en esta localidad.